El ciclismo urbano nos brinda la posibilidad de tener una ciudad mucho más sana. Difundir la cultura de la bicicleta en México es una necesidad básica para la transformación de nuestra estructura cultural, urbana y social. Yo lo que creo que debe de hacerse es principalmente la voluntad de la gente que administra la ciudad, nuestro gobierno. Debe haber más voluntad y debe de ser un cambio principalmente por parte de ellos, apoyarnos más, debe haber más conciencia por lo mismo de los automovilistas, más ciclovías, más espacios. Más respeto. No precisamente que nos aparten, que nos digan, te vamos a hacer este carril y no quiero que te salgan. No precisamente, podemos andar por la ciudad y estar conscientes de que en esa ciudad tenemos que convivir peatones, ciclistas, automovilistas. Más bien que los incluyan. Sí, que nos incluyan. Somos parte de todo. No estamos nosotros en contra del uso del automóvil, sino del uso racional del uso del automóvil. Que de repente puedas ir a la tienda de la esquina en bici, que si la escuela de tus hijos está a 6, 10 cuadras, pues llevar un bici para que llevan un coche. Entonces, ahí hace también que la ciudad, el gasto público, de repente, casi el 80%, con temor a equivocarme, del gasto público para infraestructura, las calles se van para el automóvil. Y se deja a un lado el peatón, se deja a un lado el ciclista. ¿Cuál ha sido como la reacción de las autoridades o cómo ha surgido esta vinculación en el sentido de tomar a lo mejor la bici como un medio de transporte serio? Para mí los Recruidos Nocturnos son manifestaciones. Manifestaciones pacíficas, lúdicas, divertidas, donde hizo que la gente y hasta los políticos vieran que no son dos o no son tres, son muchos, son miles de ciclistas que andan en la calle. Entonces, por ahí a lo mejor tocamos un nervio sensible y empezaron a tocar el tema. Aparte también de que los grupos empezamos a exigir el espacio en cuestión ya político, en cuestión de reglamento, en cuestión del gasto público. Entonces, ahí creo que fue que se empezó una amalgama. Ha sido difícil, la política de repente es un poco no muy clara, entonces... Pero ahí va, ahí va, ya se hizo una ciclovía formal en Guadalajara. Se está previendo un entlajumulco, un entlaquepaque. Ahorita oí en las noticias que Zapopan va a rehabilitar lo que es la ciclovía de la salida a Tensistán. Entonces, creo que ya lo están viendo como una opción, porque también aparte como que están viendo los beneficios del uso de la bicicleta a la ciudad. Si quieren pedalear cada día, hay donde pedalear. Hay algo, claro. Y pueden encontrarlo en las páginas www.gdlnbc.org o www.bc10.org principalmente, es donde lo pueden encontrar. O los grupos Facebook. Ahí mismo está y si no encuentras todos los links. Es de todos los grupos de ciclistas que están queriendo unirnos, ¿no? Como redes. Todos los que... y somos la mayoría los que estamos en redes de esto de fomento del uso de la bici urbana. Ha sido muy distinto de todos estos ya casi tres años de paseos que hemos hecho. Si no damos información a los automovilistas, hay muchos que se enojan y nos avientan el auto. Con esta magia que tiene el humano de empezar a hacer este diálogo, de decir, te comprendo, pero ahora tú compréndeme a mí, hemos disminuido esta violencia desde los automovilistas. Y como les damos un volante donde dice, todos los paseos ciclistas, es, tú también puedes ser ciclista, ¿no? No estamos en contra tuya. Yo pienso que sí le hemos ganado y qué bueno porque es poco a poco, no es tan rápido. Pero entonces hay una evolución, ¿no sientes que hay una evolución? Desde luego que hay una evolución para bien. Lo más que como dice un viejo refrán, despacio se llega lejos. Tenemos que, tenemos que mejorar esto, pero vamos bien. Hay muchas mejorías, se nota, se notan los cambios. Te encuentras mucha gente en bicicleta, niños, señoras, jovencitas, este, eso es muy padre. Porque antes ni jamás. Invadimos la ciudad manifestando, nuestros deseos de vivir en un mundo mejor. De tener una ciudad mucho más amigable y mucho más hermosa. Una ciudad que hoy vive invadida por los motores, por el ruido, el tráfico, la contaminación y el caos vial. Quizá todo se resume a la pregunta, ¿tú en qué tipo de ciudad quieres vivir? Únete, piensa, respira y pedalea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!